Madre mía, este pedazo es mapa Hasta yo me sé los legendarios Y eso que no veo Pokémon hace milenio Este mapa no, que no me gusta A nadie le gusta este mapa A nadie le gusta este mapa Bueno, nos lo merecemos por el roble Bueno, no va a reparar porque de pronto hay yo las skits Yo estoy en la casa arriba para parar Mierda De rebotes De rebotes Cabrón 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 Tirando los cuchillos por la ventana Rompen los palés muy rápido Esa prendió de lata Y con curao No, no estoy muerto No, no No, no No, no No, no 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 ¡Tiene donceña! Vale, os aviso, los coches le cuesta mucho. Los coches de gato, bueno, en los camiones, porque si no es bien, vale. En ese, ahí, ahí, delante del Jack, en ese coche le cuesta mucho. ¡No! ¿Qué hace esta caja aquí? ¡Ale! ¡Venga, a través de la pared, campeón! ¿Qué coño hace esta caja en esa esquina, tío? ¡¡¡¡¡Dioooos!! Del palero! El puto chungo Sigue, sigue, sigue Me ha gastado el sabotaje porque iba a curar al David Y se me ha escapado de los pies Puta madre Prueba traicionera Eso pasó por hablar, justo ¡Vamos, David! ¡Ven, ven, ven! Se cansó de Brian y vino por mí, pero fíjate Sí, sí Se cansó y vino por mí David, David, ven para acá ¡Ven para acá! ¡Cuidado! A ver, motores, da el motor Recupérate, ¿eh? Sí, me estoy recuperando, duplo en la mitad ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Yo creo que sí, pero... Sí, sí, ya está ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! Estoy por allá no estoy con la casa ¡Hola! ¡Prepárate! ¡Prepárate, joder! ¡Prepárate, joder! ¡Ven, ven! ¿Tienes otra hora la casa? Me voy, pero voy a la casa, ¿eh? Perfecto Estoy haciendo un motor De manera... De manera que... De manera que... De manera que... De manera que... Ahí estoy Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¡Vamos, herida! ¡Cúrate! ¡Chao! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Chao, cha! ¡No, cha! ¿Qué? Te he sentido Y... O Thor, ¿casi el... ¡80? ¡Eh! ¡Kajaja! ¡Pervan! No estaba esperando, me estaba pasando el palet ¡Qué gordo soy! ¡Veor este palet que es algo molinero! ¿Dónde está el carro, está preparado? ¡Tiradme el gancho! Termina, termina, termina. Si tiene nuez, pues sonrisas. Vale, me tira. ¡Hala, me vio! Está muy lejos. Minero, ¿dónde está? Coño. Tengo miedo, tengo miedo. Están sin la otra puerta, ¿verdad? Tengo miedo. Sí. Mierda. Estoy aquí al lado, delante de mí. Viene el trickster. Yo estoy aquí herido, tío. Vejo. Vengan. ¡Vamos! Vimo, vengan! Viene el juego, vengan! Viene el camino, vengan! ¡Vamos! Viene el camino, vengan! ¡Vamos! V. Gracias por el hurcazo. ¿Nos vamos todos? Sí, sí. Casi me quedo en la puerta. ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho, por favor? Qué nervios. Casi me quedo en la puerta. Micon, te explico lo que ha pasado. Me voy y veo a Brian chocándose contra las paredes de la puerta. ¿Te viste en todo? Patrón de la puerta. ¡Gracias por ver el video! Qué es lo que nos dejó a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!